¿Qué es el sector secundario? Obviamente entró en la economía este segundo sector, que se encarga, o su actividad principal, es la transformación de esa materia prima que hablábamos del sector primario. ¿Recuerdan el ejemplo del atún? Pues ahí está. El atún, como tal, lo pescamos, lo sacamos del mar, pero lo procesamos. Ese proceso se lleva a cabo en una industria y entonces en esa industria usamos otros materiales como el aluminio, por ejemplo, para envasarlo y después llevarlo obviamente a comercializar. Entonces es muy importante que entendamos que la industria, recuerden bien, tiene que ver con la transformación de la materia prima. Recordemos entonces, sector primario, extracción de la materia prima. Sector secundario, transformación de la materia prima en productos. La industria nos sirve para eso, para obtener unos productos que van de allá, de esa transformación de la materia prima. Encontramos varios tipos de industria. La industria, por ejemplo, que tiene que ver con lo textil. ¿Recuerdan que les hablé acerca del aguardiente? Pues sí, resulta que esa caña de azúcar como materia prima para ser transformada en aguardiente tiene que pasar por un proceso industrial también. Por eso les decía la relación que íbamos a establecer entre el sector primario y el sector secundario. ¿Qué otro tipo de industria? Recuerda que les hablé también del petróleo cuando hablábamos de la minería. Pues resulta que también hay una industria petrolera. ¿Por qué? Porque el petróleo en el estado natural, como lo encontramos, tiene que ser procesado para convertirse, por ejemplo, en lo que les dije, en plástico, pero también procesado para convertirse en gasolina, ¿sí? Que es muy usada, pues diariamente hay millones y millones y millones de litros de gasolina que son utilizadas para el funcionamiento sobre todo de automóviles, de aviones que son necesarios para que nosotros nos transportemos. Miren lo importante, lo que les acabo de decir aquí, es cómo los sectores económicos están relacionados. Les acabo de hablar de los aviones. Pues resulta que los aviones tienen que ver con el transporte y el transporte hace parte de la siguiente o el siguiente sector, que es el sector terciario. Pero antes de ir al sector terciario, recordemos que en ese sector secundario, sí, está la actividad central llamada industria. No lo vayan a olvidar. Bueno, ahora sí, pasando al sector terciario, en ese sector terciario vamos a hablar de varias, varias, Yo creo que son muchas actividades que tienen que ver con la palabra clave, servicios, ¿sí? La palabra clave son los servicios. Recuerden que en ese sector terciario vamos a encontrar la salud, vamos a encontrar la educación, la banca. Dentro de la banca hay algo llamado el sector bursátil. El sector bursátil es la bolsa de valores. Ustedes han escuchado esa palabra en algún momento, ¿sí? Estamos hablando acerca de los seguros. También hay seguros financieros. Cuando su papá se le roba en el carro, por ejemplo, ese servicio, su papá o el papá de ustedes, cuando se le ha robado el carro, él ha pagado un seguro por el robo de ese carro. Bueno, esa parte de los seguros también hace, bueno, es fundamental también aquí en este sector de los servicios. Las ventas al pormenor. El señor de la tienda, ¿sí? Don Agapito, hace parte de ese proceso. Don Agapito, hágame el favor y me haga mil de salchichón. Bueno, cuando usted va por mil de salchichón y le va a echar limoncito y a comérselo al escondido de su mamá, pues resulta que Don Agapito hace parte de todas esas actividades de servicio. Las ventas al pormenor. Los casinos, ojo con eso, cuando sean adultos, nada de ir a jugar, que póker, no, nada de eso. Cuidado. Pero los casinos hacen parte de ese sector. Hay un lugar que siempre habla de casinos y es Las Vegas en Estados Unidos. Ustedes ven en las películas. Pues bueno, esas actividades de Las Vegas hacen parte de los servicios, o sea, del sector terciario. El turismo. Ah, cuando nos vamos para San Andrés. Entonces, miren que cuando nos vamos para San Andrés, hacemos uso también de otro servicio, aparte del turismo, y está el transporte. Para ir a San Andrés, usted no puede ir en burro, recuerde. No señor, tiene que tomar un avión, ¿cierto? Tenemos que irnos en avión, pasamos por ahí por Panamá, bueno, llegamos a el primer departamento al norte de nuestro país, que es San Andrés, capital San Andrés. Entonces, les hablaba de que en el turismo, yendo a San Andrés, uno hace uso de otro servicio que es el transporte, pero también hay otro que se llama la hotelería, donde usted obviamente tiene que llegar, quedarse, donde se va a alimentar, donde va a dormir, para después ir a la playa a disfrutar. Bueno, eso hace parte también de una actividad del sector terciario. Bueno, esos son varios servicios que se establecen para hablar acerca del sector terciario. Recuerden bien de todas esas actividades del sector terciario. Bueno, vamos a hablar del sector cuaternario, ¿sí? Ya llevamos cuatro entonces. Primario, secundario, terciario y el cuaternario, cuarto. Está basado en el conocimiento, ¿sí? Por tener servicios imposibles de mecanizar, tales como la generación e intercambio de información, recuerden, la tecnología, la consultoría, la educación y desarrollo y la planificación financiera. Bueno, a todo eso, yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, ahí entra la palabra las TICs. Entonces, T-I-C. Las TICs, y la S obviamente va ahí, por ser plural. Entonces, las TICs se refieren a las tecnologías de la información y la comunicación. Es importantísimo que ustedes lo entiendan en este momento porque es novedoso para nosotros como seres humanos. En el siglo XX hubo una explosión, pero una explosión que tenía que ver con ese sector económico y por eso, pues obviamente cuando empezamos a hablar de la computación que hace parte de ese proceso es donde se amplió, se amplió mucho el hablar de los sectores económicos. Por eso, recuerden que tenemos la microelectrónica, tenemos la informática, tenemos la robótica, ¿sí? La industria aeroespacial. Cuando les hablan de la NASA, esas actividades de la NASA tienen que ver con ese sector cuaternal. También la especialización en las telecomunicaciones. Y además, algo que está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar y es la biotecnología. Por ejemplo, ustedes, yo no sé si se dan cuenta que existen, que las, se me va la palabra, las lagartijas, ¿sí? Cuando yo era pequeñito, yo observaba que uno molestaba a las lagartijas y entonces uno, de tanto molestarlas y molestarlas, cuando veía, pum, se le desprendía la cola y uno, ay, se agarraba a llorar, ay, se perdió la cola. Mi mamá me llamaba y me decía, tranquilo, Alberto. Y yo, ¿qué pasó? Pobrecita, la lagartija, mamá. Y mi mamá me decía, no, eso le vuelve a crecer. Y uno, ¿qué? ¿Que le vuelve a qué? Que le vuelve a crecer. Y uno, ay, ¿cómo así, mami? Sí, le vuelve a crecer. Y verdad. Después uno de los días veía a la lagartija con una colita chiquita, chiquita, que le iba creciendo, le iba creciendo, le iba creciendo. Eso tiene que ver con la biotecnología. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que nuestros científicos, ¿sí? Día a día están, pues, buscando la manera de cuando perdemos algún miembro, pues, no que nos vuelva a crecer, porque es muy difícil, ¿sí? Todavía no hemos llegado hasta allá. Pero sí, hay unas herramientas que se dan o se utilizan para hacer prótesis. Y entonces, cada vez esas prótesis son más y más y más y más avanzadas. Cada que pasa el tiempo, la biotecnología se especializa, por ejemplo, dentro de muchos campos en ese, acerca de entender por qué se dan las prótesis. ¿Sí? Y la utilidad de las prótesis. Pero también la biotecnología tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad que tienen muchas veces los médicos en hacer trasplantes de órganos. Ahí también hace parte todo ese mundo de la biotecnología. Bien. Recuerden, ese sector cuaternario es un poco más complicadito, porque tiene que ver con todo eso. Las tecnologías de la información y la comunicación como tal, pero es necesario que lo recordemos. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando yo estudié hace mucho, mucho, pero muchos años, soy viejito, tengo 42 años, a mí me enseñaban hasta el sector terciario. Sector primario, extracción de la materia prima. Sector secundario, la transformación de esa materia prima en la industria. Sector terciario, los servicios. Servicios, los bienes y servicios como tal, pero sobre todo esos servicios. Y ahí nos quedábamos. Hoy hemos aprendido algo nuevo que tiene que ver con el sector cuaternario y la tarea de hoy es sencilla. Recuerden que no es tarea, sino el ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer hoy es sencillo y es acerca del sector quinario. Quinario, vimos el primario, secundario, terciario, cuaternario y el sector quinario, ¿sí? Ustedes van a estar encargados de consultar de qué se trata o a qué se dedica ese sector quinario, con Q. Niños y niñas, estamos en el mundo de la economía. Recuerden que como hablamos al principio, muchas, pero muchas, yo creo que casi todas las actividades diarias están relacionadas con la economía. Recuerden lo importante que es la economía para su vida. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.